Trate de involucrarme en tus profundos sueños y comprover que es imposible llegar hasta la cima de tus penumbras sin antes perder. Sos mi inspiración, son perfumes tóxicos, duérmete niña que mañana saldrá el sol con su respaldo. La dosis fue letal en tu sangre, sacaste el premio grande, un perro guardián resultaste protegiendo tu hueso. Gruñes despacio y yo por ti me espanto, dejemos a mano los instintos naturales. Sos mi inspiración, son perfumes tóxicos, duérmete niña que mañana saldrá el sol. Tu corazón colapsó. Y el miedo nos alejó, será el deseo que nos haga renacer. ¡Gracias! Gracias.